Y lo anunciado menos una, se borró, Andrea Pariente no quiso figurar, está atrás de cámara, cuenta con nuestra prudencia y caballerosidad en no nombrarla, en no mencionarla, pero le agradecemos que se haya acercado, porque todo lo que hagamos ahora puede estar más allá de los sueños. Está Itatí Real y está nada más y nada menos que el amigo Puga. Así es, un placer estar acá con Itatí, con vos, convocados de alguna manera por Andrea, que es la que está empujando todos estos sueños del desfile Show Solidario por la inclusión, que se llama Más allá de los sueños, y yo tengo la suerte de aportar un granito de arena con la canción que le da marco al desfile. Así que muy contento. Bueno, en los tiempos que hablábamos hace un rato antes de salir al aire, estamos cambiando los valores, ¿no? Esto de ser solidarios a través de los ladrones es importante. Sí, sí, la verdad que bueno, es el nombre que me tocó. Es una manera de idealizar también el de... Sí, un poco a mí me tocó por accidente cuando llegué a Sony Music que ellos querían sacar un grupo, yo no tenía el grupo, yo hacía canciones, las grababa, y bueno, la condición un poco para grabar fue salir como con nombre de grupo y fueron los ladrones sueltos, ¿no? Bueno, pero eso. Los plenos 90, y bueno, es la marca que me acompaña, a veces estoy con toda la banda, a veces estoy solo. ¿Te pesa eso de llevar este... vos sos Cristian Puga? ¿Te pesa después llevar un grupo? ¿Querés despegarte? No, no, porque matizo, en ocasiones me presento solo, en ocasiones con la banda, y ahora con la suerte de compartir con Itatí, que es un artista ícono de Bahía Blanca, que está cumpliendo 30 años de trayectoria, entonces... Empezó a los 5 años, es cierto. Itatí, bueno. Estoy muy contento de poder estar compartiendo un escenario con ella. Gracias, yo también. Itatí, sos una marca registrada de la ciudad, ¿entendés? No, pero esto lo digo y es así, y enhorabuena. Lo mismo que le preguntaba a él, vos también está adherido tu nombre a un grupo y vos ahora estás volando sola, de alguna manera. Claro, sí, sí. ¿Te pesa lo otro? No, 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 para nada, no, 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 al contrario, yo estuve 25 años, fui cantante del grupo, así que es mi historia, ¿no? ¿Cómo me va a pesar? Para nada, al contrario, fue un momento, una época bárbara, y... Y bueno, pero hay cosas, viste, que llegan a su fin, etapas que se cierran, ciclos que se cumplen, y bueno... ¿Y cómo se pusieron en contacto ustedes? ¿Cómo surgió esto? Nos conocimos por Andrea Pariente, que es mi productora y es muy amigadita a ti, y bueno, este, casualmente yo el año pasado estaba en Bahía haciendo un show y surgió la idea de los colegios del Solar en hacer una caminata solidaria, primero fue para comprar un ascensor, porque en los colegios del Solar hay chicos con capacidades diferentes que no pueden acceder a los pisos de arriba. Entonces hicieron un par de caminatas solidarias, un desfile el año pasado, y yo justo estaba por accidente en Bahía y me sumé con la canción, y bueno, ellos tomaron mi canción como leitmotiv, como himno de estos eventos solidarios, y yo muy feliz porque cada vez que la canto me llena el alma sentir que todo tiene un sentido más importante que solo cantar una canción, así que cuando se sumó Itatí al proyecto y a compartir el escenario, fue una alegría porque ella le pone con su voz un toque de mucha fuerza, que a mí me gusta mucho, así que muy contento. Esto es televisión, entonces más allá de que sigamos charlando, empecemos a decir, claro, démosle la oportunidad, como decía San Francisco, así, démosle la oportunidad a la gente de ser solidaria, de ser generosa. Y expliquemos bien que es un desfile show solidario por la inclusión, porque todo lo que moviliza esto es incluir tanto a los chicos con capacidades diferentes, como a los chicos que tienen menos recursos, y como la primera etapa se cumplió, que fue comprar ese ascensor para poder subir al tercer piso los chicos que están con sillas de ruedas, ahora el colegio, los colegios del solar, tuvieron la iniciativa de ayudar al merendero 1810, que se llama Agrupación Movimiento por los Niños, a construir una sala de múltiples usos para que todos los chicos que van todos los días, que son como 180, a tomar la merienda y a comer al merendero, puedan tener un espacio donde hacer sus actividades. Entonces, hay mucha gente involucrada, está la Comisión de Padres del Colegio, y hay un montón de empresas de Bahía Blanca que se solidarizaron, tanto con las caminatas, con los premios, bueno, todo fue tomando vuelo y se sumó mucha gente. Ahora este desfile va a ser un desfile de alta costura, vienen dos chicos de Buenos Aires que son Augusto Brugognoni y Karen Verón, que van a hacer el desfile de alta costura, y después las empresas más importantes de acá de Bahía, las distintas marcas. Está bonita. Se hace fácil la nota. Sí, usted no se... Se lo larga, lo larga, esto es fantástico. No hay ni que preguntarle nada. No me puedo equivocar porque está Andrea. Si no te vas a... Si no se me equivoco, no sabés. ¿De dónde se hace esto? ¿En qué lugares? Esto se hace en la casona deportiva. El Club Esportiva. Ajá, Palacio Bañuelos. Está re lindo. Que está, es un lugar hermoso. El día lunes. El lunes 30 a las... ¿El lunes que viene? Sí, este lunes que viene hay un agasajo, primero un lancha a las 18.30 y arranca el desfile a las 19. Y las entradas valen 90 pesos, más una leche de esas larga vida que no tienen vencimiento. Que hay que aportar. Que hay que aportar y todo es donado para el merendero en la totalidad. Así que está bueno porque va a cantar Itatí, va a cantar también una soprano que se llama Belén Yáñez. Ajá. Y bueno, al final del show nos vamos a encontrar con la canción Más Allá de los Sueños compartiendo escenario con Itatí. Estás con una guitarra y todo indica que vas a cantar. Yo no te lo pedí, pero lo digo no porque no me guste, sino porque me parece un abuso. No, no, nosotros generalmente al cierre del programa, bueno lo sabe el televidente, viene este... ¿Vos nunca habías venido Itatí acá? No, nunca. A la radio sí. Sí, acá no. A la radio sí, acá no. Bueno, que se sepa, sí, somos amigos. No, pero nunca habías venido. Y generalmente yo trato de no forzar la situación de, bueno, veniste con la guitarra... Claro, no sé de lo que te invitan al asado para que cante. La anécdota de Atahualpa Chupán, que la guitarra no pone, dijo un día, ¿no? O hay que pagar, que yo creo que tiene razón. ¿Te captás algo? Respecto a la propiedad intelectual, es una serie. Pero cuando quieren venir, además hay gente que la cara la vende. Hay gente que tiene cara de buen tipo y es buen tipo. Cristian tiene cara de buen tipo, es buen tipo. Vos no te puedo decir porque me alcanzan las generales de la ley. Entonces somos amigos, está viciado de amistad. Yo recuerdo que en uno de los capítulos del Quijote, el Quijote le dice a Sancho Panza, se está escuchando música en una venta, en un parador. Y si hay gente cantando, si hay gente cantando debe ser buena gente. Bueno, esta buena gente que nos visita va a cantar para nosotros. ¿Qué tienen? Y bueno, podemos cantar un estribillo de... Tengo acoplate. Bueno, bueno, tengo el encendedor también. Sí, reconte. Bueno, y todo lo que sea la gente que pueda colaborar o por ahí no puede ir, no sé, se me ocurre, puede llevar a la leche igual o... Sí, sí. Vamos a seguir hablando después. Por supuesto. Esto no se termina fácil. En el colegio, como los eventos así solidarios ya están tomando una dinámica porque estuvo la caminata del año pasado, el desfile del año pasado y hubo que ser perseverante para no perder el objetivo porque el año pasado no llegaban al ascensor. Se llegó con la caminata de este año, entonces... Y un viaje de mil días comienza con un paso, así que cada paso que van... Y la verdad que esos pasitos que se fueron dando unificó y generó una dinámica que no hay que perderla porque se armó un equipo que apoya y mucha gente, los chicos del colegio disfrutan desfilando, cantando, todo el mundo... Ayudando, es contagioso creo eso, ¿no? A veces la gente no dice por ahí las cosas que hace, pero... Nosotros tenemos un criterio con Ariel que es no solo dar las malas noticias, tenemos que dar las buenas también. Porque las malas hay que exponerlas, pero guarda que puede generar también una cierta adicción, la gente quiere, parece que necesita escuchar, ver sangre y drama. Yo creo que la dosis se da un poco contrarresta, afortunadamente, ¿no? Es como un contrafuego saludable lo del arte, en este caso, la poesía y la música. Sí, esto está muy... por eso yo me acoplo también, está muy bien hecho y muy serio y entonces, bueno, da gusto, ¿no? Porque a veces se hacen, bueno, cosas de beneficio que no están... Que tiene muy buena intención, pero mal armada. Buena intención, pero tiene que estar muy bien armada, si no, no sirve. Y cuando es, sobre todo, a total beneficio, eso es lo que más me gusta. Sí, pero ustedes... No, porque además lo han aclarado, eso está a total beneficio. Exacto. Y no es a beneficio, como a veces se engaña, que hay un porcentaje que es ese. Cuidado, es válido lo otro. Hay que aclararlo, nada más. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y así como es a total beneficio, también las manos que se van sumando, porque, por ejemplo, lo conduce Andrea Guerra, que es desinteresadamente de todo corazón que ella se brinda también en esta cruzada. No se olviden de mencionar a todos, porque en todo caso, al mencionarlos estamos haciendo justicia, ¿no? Es un tema de publicidad, acá no es... No, 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 nombren a los que haya que nombrar, porque vale la pena. Claro, porque la verdad que... Además despierta interés en aquellos que pueden estar dormidos y que mañana puedan sumarse también. Sí. Claro, por eso, viste, se está... Ah, bueno. La verdad que es una gran alegría poder participar cada uno desde su rubro, ¿no? Desde la canción, desde el modelaje, desde el diseño. Hay peinadores, hay maquilladores. Está realmente muy lindo, porque no queda solo en un desfile, sino que la gente que va a desfilar la ropa para chicos están pensando en llevar globos, hacer un diseño atractivo, los premios, los sorteos. Con dinámica multiplicadora. Sí, toda la comunidad pone desde cada uno desde su lugar, su granito y se arma un combo lindo. Hablando de combo, ¿este combo qué tiene preparado? Este combo, el estribillo de la canción. A ver, a ver, mirá. Un pedacito. ¿Vos ves? Sí, abuela. Ah, la piden toda. Y bueno, vamos, vamos a todas. Todas. Ya aquí está la letra. Ah, todas. Ah, bueno, bueno. Yo miro. Vos te sumás, ¿eh? Bueno, bueno. Alguien te grita y te llama, desde lo más hondo de tus sentimientos, desde el rincón más profundo de tu alma, alguien te llama. Te llaman tus ganas de unirte a un amigo para construir un nuevo camino. Poniendo el alma y el corazón, haciendo juntos un mundo mejor. Y no abandones la luz que te guía, tu mejor aventura, la misión de tu vida. No abandones tus mejores deseos. Que el destino te lleve más allá de los sueños. Más allá de los sueños. ¡Qué bueno! Algo así. De eso se trata. Qué soñar y qué regalo este. Porque lo primero pensaba que hoy íbamos a tener una suerte de mini recital fundado por Cristian y por Itati. ¿Cómo son los públicos? Muy variados. Porque, bueno, a mí... Porque vos recorres, por eso te pregunto. Y lo quiero hacer jugar con la visión. Ella es el bahiense y la región. Te cuento lo último que pasó. Bueno, a partir de que yo vine invitado por la gente que hace estos eventos, tuve la suerte de participar en el acto, por ejemplo, de hace unos días atrás, del 25 de mayo, cantando esta canción con todos los chicos de sexto grado. Y a partir de eso me invitaron de otro colegio, que es el Colegio Campaña al Desierto, también para cantar la canción Más allá de los sueños, en el Colegio Campaña al Desierto, el día de la bandera, el 20 de junio. Entonces, bueno, un poco la idea fue que los chicos también aporten una leche, larga vida, cada chico de los que iba a cantar y a jular la bandera, y llevamos la leche al merendero también, al mismo merendero que está involucrado acá. Entonces, fue un público distinto para mí, porque eran chicos del colegio de 10 años jurando la bandera, cantando conmigo la canción y a mí lo que me da felicidad... Si el chico no te acepta, yo creo que es la prueba de fuego, me parece que es la más brava de todas. Los grandes hasta pueden ser hipócritas, disimular, cumplir... Los chicos no, si no te acepta el chico. Y fue re lindo porque, bueno, después tenemos que editar el video, lo que hicimos con ellos, pero terminaron pidiéndome la rubia al avión, que es... ¡Con una rubia en el avión! ¡Directo a un asil! ¡Con una rubia en el avión! ¡Dispuesto a morir! Que es un poco mi DNI musical. ¡Claro, ni hablar! Y yo veía... Es imposible que no se conozca esa canción. Y por suerte tuvo... Es imposible que alguna vez no la hayamos bailado, que no la hayamos oído, que no la hayamos tarareado. Tuvo mucha difusión y a mí lo que me daba felicidad, hablando de esto de las diferencias de público, es ver la generación de los 10 años cantando el estribillo, yo contando la historia, o cantando la de... No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Que es la canción No le dijo nada, que también los chicos se enganchaban y cantaban a full, casi sin conocerlas, porque con ellos la ensayé dos días y ahí nos mandamos. Y fue re lindo, y además tomó un sentido también importante de juntar las leches y llevarlas al merendero. Y a Gardel le decían al mudo, ¿viste? Y a este habla me encanta, porque además no interrumpir al que viene a contar y... Sí, bueno, yo por ahí me voy por las ramas, vos marcame un poco el camino, porque... Las ramas tienen raíces. Y lo que dice el de los públicos, porque vos tenés un público que te sigue, pocos lo logran en Bahía, decís, bueno, está ahí, está a ti, vamos. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, que ya no sé cómo decirlo, porque siempre me dicen, ¿qué es lo que te queda de estos 30 años? Yo digo, el cariño de la gente, eso no se puede comprar, no hay forma. No sé, me llegan mensajes, yo te diría, a veces yo me da garra de pudor, me da vergüenza, pero me llegan mensajes a diario divinos. Entonces, ¿qué voy a decir? Es fantástico cuando se genera esa conexión y hasta un cariño, y si no nos conocemos, pero la música es maravillosa, o sea, lo que logra la música, la comunicación. La música es una religión. Es maravilloso. No hay algo más que eso. Vos podés emocionarte junto con una persona a través de una canción, eso es maravilloso, es una sensibilidad. ¿Cómo nacen los temas en tu caso? Yo sé cómo nacen, cada uno cuenta, pero esta historia que la vas a contar o que vos vas a dar tu impresión, se recrea con cada recreador. Porque es re loco, es re lindo, es apasionante, el que le gusta cantar y hace una canción. Yo, por ejemplo, desarrollé el músculo de chico de regalarle canciones a mis amigos, a las chicas que me gustaban. Después mis amigos me pedían canciones para las chicas que le gustaban. Entonces era siempre hacer una canción a medida. ¿Podés anotarme algunas después? Sí, bueno, después me contás la historia. En algún momento que... Para mí, conocido. Vos me bajás los datos y ahí vamos creando. Es por Target. Claro. Muy bueno. Y después también venía eso de cambiarle los nombres. Después me di cuenta porque en mi disco se está lleno de canciones con nombres de chicas. Y es un error, pero era mi naturaleza. Porque no podés estar cantando una canción, por ejemplo, Fernanda, por Fernanda y la gente no se termina de identificar porque estás cantando a una que se llama Fernanda. Pero bueno, es lo que nació. Y así como había canciones... Es más cómodo María, ¿no? Sí. Para la rima. Claro, porque a veces hay nombres que no encajan con nada. Y bueno, y después La Rubia del Avión, por ejemplo, fue un regalo de cumpleaños. Viene un amigo en plenos 90 cuando era el 1 a 1 y por un fin de semana uno se iba a otro país. Vino mi amigo y me dijo che, me voy a Brasil con una rubia que está increíble. Eso fue todo. Pero como era el cumpleaños yo empecé con una rubia en el avión. Y fue un regalo de cumpleaños. Cuando él volvió le dije qué onda con la rubia. Nada, buena onda pero quedamos amigos, no me dio bola. Y yo dije perfecto, cerré. Porque yo había puesto esto en el final. Y al bajar del avión estaban ahí. Qué papelón no les quise mentir. No pude con ella, tuve que dormir bajo las estrellas de un frío jardín. Pensando que ella le iba a cortar el rostro y eso pasó en la vida real. Y él después fue con el cassette porque era todavía la época del cassette y le dijo mirá lo que te dice. Y la realidad supera la ficción. Y la realidad supera la ficción. Claro, y estuvieron dos años de novio y después le hacían entrevistas a ella en el CIE Clarín. La canción entró a correr y se fue. Una chica de Ipanema de este tiempo. Es como la chica de Ipanema versión argentina porque en Brasil existe el bar la chica de Ipanema. Claro, sí, seguro. Se llama Cristian Puga está acompañándonos junto con nada más y nada menos que Itatí Real está Itatí Real nada más y nada menos que con Cristian Puga porque debe ser cartel francés y además usted tiene la posibilidad el lunes a partir de las de las 18.30 que es el lunch de Bienvenida un ratito antes de empezar el desfile para que la gente se acomode tranquila de presenciar un desfile con muchos artistas. Y para envidia de ustedes yo me quedo conversando con ellos. Nos despedimos hasta la semana que viene en Café por Medio. Chau. Chau. Chau.